Es tarde día, el cielo se vestía color rojo Y yo, me miraba en el azul que había en tus ojos Desde tu boca, bebiéndome la miel que había en tus labios Y me quedé, soñando dulcemente en tu regazo Me enamoré de ti, aquel atardecer Y no habrá otra mujer que se parezca a ti Me enamoré de ti, aquel atardecer Y no habrá otra mujer que me haga más feliz Me enamoré de ti, aquel atardecer Y no habrá otra mujer que se parezca a ti Me enamoré de ti, aquel atardecer Y no habrá otra mujer que me haga más feliz Y no habrá otra mujer que me haga más feliz Y no habrá otra mujer que se parezca a ti